Y aunque me cueste morir, no dejaré la bebida Porque una pena de amor me quiere quitar la vida Hola, soy Sebastián Tavares Chapulín, vocalista del grupo Parranda Flow Nos veremos del 5 al 7 de agosto en las fondas de mi tierra Para que disfrutemos lo mejor de la música parrandera en familia Troas, música parrandera, lo mejor, allá nos vemos